En esta serie de vídeos lo que vamos a hacer va a ser el ejercicio que estáis viendo en pantalla. Tanto el primer apartado como el segundo apartado como el tercer apartado van a estar divididos en tres vídeos distintos para que no se os haga muy largo. Pero en esta primera parte del primer vídeo lo que vamos a hacer va a ser explicar las dos propiedades o formulitas que vamos a utilizar en este ejercicio. Bueno, básicamente lo que vamos a utilizar va a ser una formulita modificada del valor actual donde va a estar dividida de esta manera. Vamos a girar un poco la cámara. El valor actual es igual al capital inicial que nosotros metemos o el capital de la remuneración que vamos a tener anualmente por uno más el tipo de interés elevado y ojo, esto es uno menos de. ¿Y la D qué es? Bueno, la D es simplemente el numerito de años, es decir, los años que nos van a preguntar para hacer el cálculo de ese valor actual. Es decir, en el primer ejercicio, si nos fijamos, nos dicen el primer capital vence en el momento uno, es decir, en el primer año. Por lo tanto, esta D será el año uno. Bueno, después de esto vendría la parte que ya muchos conocéis, que es uno menos uno más el tipo de interés elevado a menos n, siendo esta n los años totales que vamos a recibir este pago. Y todo esto dividido también por el tipo de interés. Esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar, ¿vale? Luego, vamos a utilizar el valor final, que el valor final es básicamente, realmente es bastante una fórmula un poco estúpida, pero es básicamente multiplicar el valor actual por el tipo de interés más uno elevado a n mayúscula, donde n mayúscula va a ser el periodo de espera que nos va a procurar el resultado del valor final. En este caso, nos está pidiendo que calculemos el valor dentro de 15 años, por lo tanto, esta n de aquí van a ser 15 años, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos puesto en materia, o hemos puesto aquí en cuestión, todas las formulitas que vamos a utilizar para hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer va a ser el primer apartado de todos. En el primer apartado de todos, vamos a cambiar de color, lo que haremos es, bueno, ¿a nosotros qué nos están pidiendo? Bueno, primero, vamos a leer el enunciado. Gracias a un contrato de seguro, nuestra madre tiene derecho a recibir 1.800 euros anuales durante un total de 10 años. Por lo tanto, nosotros ya tenemos estos datos, que n van a ser 10, y luego la m mayúscula, que va a ser el capital o el dinero, la renta, el dinero que vamos a recibir, la renta, el capital, bueno, tiene muchos nombres. Va a ser, he dicho, 1.080, como siempre, 1.800, luego la n mayúscula, en este caso vamos a tener que son 15, y luego el tipo de interés, que va a ser 0,1. Bien, bueno, pues una vez que ya tenemos todos los datos, pues simplemente es sustituir aquí. Cuando nosotros sustituimos aquí, tenemos que el valor actual es igual a 1080, por 1 más, en este caso es 0,1, elevado a 1 menos, como nos dice en el año 1, esta D del tiempo, es que no sabía qué letra ponerle, le he puesto D por ponerle una letra. Sería 1, y por lo tanto, es 1 menos 1 más 0,1, elevado a, en este caso, menos 10. Todo esto dividido por el tipo de interés, que es 0,1. Vale, vamos a coger la calculadora, y vamos a darle, pues cosas, vamos a darle la información que necesita. Bueno, pues a verlo por aquí, para que lo veáis. Bueno, pues aquí vamos a poner 1.800 por 1,1 elevado, he sumado simplemente esto, ¿eh? Elevado a 0, que sabemos que todo esto va a ser 1, pero bueno, por si acaso lo pongo para que no nos volvamos locos, ni vosotros, ni yo. Aquí 1,1, elevado todo esto a menos 10, y aquí ponemos el 0,1, y le ponemos aquí el paréntesis. Y si no me he equivocado, tecleando la calculadora, esto me da efectivamente este numerito de aquí, que yo, como soy un poco cutre, lo que voy a hacer va a ser redondearlo, y voy a poner aquí 11.060,2, pero bueno, venga, vamos a poner 0,2, porque si no la gente se me enfada. Bueno, pues una vez que ya tenemos el valor actual, vamos a calcular el valor final. El valor final, básicamente, es diciendo, bueno, pues si nosotros hemos obtenido este dinero en el primer año, vamos a ver cuánto será este mismo dinero, pero al cabo de los 15 años. Así que el valor final será exactamente igual a 11.060,2 por 1,1 elevado a 15. Así que es 11.060,2 por 1,1 elevado a 15. Cogemos la calculadora, y... ¿Cómo di una puta calculadora a los cojones, coño? Y nada, y 1,1, de todo esto elevado a... Uy, elevado a 15. Bueno, y nos da este resultadito de aquí. Este resultadito de aquí, vamos a apuntarlo, y ya cuando lo apunte, lo que voy a hacer, teóricamente, no me tiene... O sea, ahora mismo cuando lo comparemos con los resultados que tienen que dar, los resultados teóricos, seguramente habrá alguna diferencia por cuestión de decimales. Bueno, más o menos. Bueno, en este caso no ha habido ninguna diferencia, pero si hubiese alguna diferencia por algún decimal, incluso por alguna unidad, que aquí nos hubiese dado 11.059, o algo de esto, pues tampoco hubiese pasado nada, no hubiese sido muy dramático. ¿Bien? Bueno, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser el apartado B, y seguramente haré el apartado B y el apartado C, porque es la misma aplicación de las mismas formulitas. ¿Bien? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.